Lo, lo, lo xo, lo xo Hola Youtube soy canal aqui con el video A-A-A-A-A-A-A se ve este este con con la serie hardcore que me la acaba así me la saqué a la manga que hice pero bueno aqui si llevo algo avanzadito pero pues porque empecé en una jungla y me aburre a mi la jungla y pienso que a ustedes también les aburre Entonces lo hago pensando en ustedes Así que bueno, ahorita nomás he encontrado hierro Una pequeña casa Bueno, no la encontré, la hice Y se hizo de noche, me encerré, miné Y nomás encontré este 8 de hierro Pero bueno, a ver ¿Para qué mino? Aquí sé Mejor me voy a buscar alimentos Este, pues más o menos Esto es todo lo que tengo ahorita Ahí tengo una manzana, no acostumbro a comerlas Y perdón, voy a estornudar Ahí veis, estoy enfermo Y recuerdo que quedó en creeper Y acá había Ay, no recuerdo dónde era Creo que era acá, acá, acá Perdón, si se ve la guiosa de repente No, nomás de repente Pero es que ahorita estoy Este, subiendo el video de Black Ops El de colaboradores de Black Ops ¿Eh? Ahí está Entonces pues Minecraft se me la guía Por Java Y aquí se me la guía Ay, apreté Y tenía flechas Pero porque me había echado también un tiro con Me había echado un tiro con un esqueleto Pero me quedó poquita vida y me ardí Y dije, no, no manches No, me voy a morir Pero bueno Aquí, colectando ¿Colectando qué? ¿Cómo se ve esta cola? Carbon X Ay, perdón Si me estuvo mucho la nariz Aunque sé que es desagradable Pero Todo por ustedes Hermanos Enfermos Es más, está con cáncer Cuando tenía cáncer Este Danas No se puede Pero si estuviera una enfermedad Ah Aquí hay bandos creepers que se oyen así Ah, ahí está Como que se ahoga o algo Oh, lo maté Con hardcore, eh Soy el más hardcore Espero que no me hagan meme Porque voy ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Sí, se está viendo muy laguoso la pantalla Eso me estoy dando cuenta Pero bueno Ya están acostumbrados a que PC lo suba así Ahora abriré la puerta Y ya tengo Tengo cultivos también A ver Se están jugando acá Este Mi familia Bueno, nada más mi hermano Este Viper Wrestling No lo encuentro entretenido Pero Bueno A ver ¿Cómo lo voy a hacer? Yo jamás acostumbro a jugar en 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 Tener casa en una En una jungla De hecho no me gusta para nada la jungla Pero Porque es hardcore Pues voy a jugar Porque es muy hardcore Y Dolpets Así que Ya saben chavales Todo por ustedes hermanos Suscríbanse Pondré una pequeña señal No acostumbré a perderme Pero En La jungla No lo sé Así que Más vale prevenir Que lamentar Así que Wey Al agua No, no, no voy a alcanzar Alcancé Oye Jamás he visto este bug Ok Jamás me veo pasado En fin Vámonos de aquí Ay Si se ve muy labioso Espero que no les moleste a ustedes Pero Pues ya les dije Que estoy subiendo un video Y Y Pues Pues ya saben Pero bueno Pero bueno Ya estoy Empezando a hablar bajito Porque Porque No sé Ah Pollos 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 Un pequeño Pollos Un pequeño Pollos Muere 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 Ah Que mala puntería Esto Por el De la pantalla Si Claro El Bueno Vamos Los pollos No me los comeré Prefiero Comerlos Prefiero comerlos Cuando Este Ay Cuando tengo comida Dos huevos Que rayos Espero que En la nueva actualización De minecraft Se puedan hacer Huevos revueltos Ah No se Que Pero bueno Llevamos Tres pollitos Voy a ver Que onda Que puedo Hacer Que Una De esta De pollos Oh Tengo Ay Hay azúcar Caña Pues Caña Cañita Pollo 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 Ahí esta Y ahora Como les dije Perdí mi casa Ay Wey Bostezote Que se oyó Acá Ah Ah Tengo que hacerlo Yo puedo Oh Ay Había visto cosas Que no Voy a Después haré Falta poco Como un mes Para que haga El especial De 100 subs Este Porque Pues ya llegué Ya llevo tiempo Con los 100 subs Pero Pero Uff Uff Ya ven Este Tengo algo Que Algo que estoy Preparando Para Para ello Entonces No Todavía no lo puedo hacer Pero Es algo que Hacer por ustedes Principalmente Por ustedes Y Secundariamente Para ustedes Pero Primero Es por ustedes Porque Si no Ustedes No hubiera Hecho Nada Más bien No haré Nada Porque Aún No lo tengo Ah En mi casa Ya me estoy Muriendo De hambre Espero No morir Temprano Apenas llevo Poco tiempo Retoño De roble Pondré Uno Por aquí Si es que No hay Todos Estarbando Ahí arriba Ah Vamos Ahí está Ya Vamos 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 Después Me moveré De casa Porque Ahorita No tengo Cama Ya que Consiga Otra De lana Pues Ahí Ya Ya me Echaré Todo A ver Es un Es un gran avance Déjenme Voy por más Cultivos Hacer más Cultivos A ver Otro retoñito Bonito Lo pise Lo pise Que lol 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 Ah no No puede ser Que no se haya muerto Ah Mouse Mouse Troll La mouse Que troll Es la mouse Que la mouse Que troll Vengan ya A disfrutar M Otro Hola señor Pollo Que hace por aquí Nada Michelle Ah Ah recuerdo Tengo huevos No Tengo huevos De gallina Digo No 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 Que tengo Punto De Punto De generación De pollo Pues Pues Antes me comió Una manzana Para crecer Sano y fuerte Ah no Es de chocomil Verdad Chocomil Pero bueno Tengo dos pollos Si es probable Que nazcan Así que A ver Un tipo Casa para ellos Para que ahí Nazcan y crezcan Y vivan felices Por siempre Pero bueno A ver Ah no Son tres huevos X Somos chavos A ver Ya tengo Tres stats De Stats Lucecita Para cuando Se denoche Puedan dormir Sin que les de miedo Del coco Y todo Ya ven La chaviza De ahora No he podido Continuar Con la serie Survival Y eso está Haciendo Aquí 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 Ah Ya ya está Mensaje subliminal Ahí En ese Chiquitito Voy a mirar A ver Que onda Que encuentro Chiquitito 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 ¡Chiñe ya está! H Alleluya El primer mineral Que encuentro Ya casi Cinco minutos Y ya se van a encontrar ni siquiera carbón Si hay un zombie Un zombie Ojalá sea un spawn Para hacer la granja de experiencia Aquí el pez Acá me va a hacer tipo vegeta Y escucho un slime Bueno, escuchaba ya no Oye, casi muere mi No, para qué hago esto Dejaré una marca aquí de guijarro Para explorar más tarde O en otro capítulo LOL LOL Ay, 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 se me sale el mouse De la pantalla No juego en pantalla grande Porque no me gusta No es cierto porque se ve más laguoso Pero si mi RAM es de 2 GB Uno no sabe Qué va a pasar Qué pasará Qué misterio habrá A ver, voy a ver en qué En qué, en qué, en qué altura estoy Pero primero voy a poner Esto Y F3 Y voy en la altura No la veo No la veo 30 A norte Este Oeste Sur Voy en la altura 33 No la veía Casi no uso esto Estoy costumbrado a usar mapa Pero bueno Así vamos La, 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 la La, 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 la La, la, la No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, vamos a ver, ya están los cultivos. Oh, se me olvidó cerrar aquí. Y todavía no se hace de día. Y voy a tener que poner otra vez mineral de hierro aquí. Pero cambiaré a madera. Y ahora me haré otro pico. La, 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 y otra vez la cámara rápida. ¡Gracias! 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 Que enfadoso esta esto Andar haciendo muchísimas minas Y se me paso el tiempo volando Así, uff Y creo que ya se va a hacer otra vez de noche Pero bueno Hay lo que me toca A ver Que sea de día, que sea de día Y es de día Voy a necesitar madera Como dice el Rubius O-M-G A ver, uno de maderita bonito Y eso que no lo había quitado yo Pero bueno A ver Un par de palos No, un par de pares De palos Voy a poner esto aquí Y me haré un hacha Ah, me equivoqué Esto aquí Esto y esto Ahí ya Y vamos por un poco de madera Y cámara rápida en 3 2 1 Y ya se nos da No, pues si tú No, Ruth Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.